Hola amigos, en este vídeo les voy a enseñar cómo descargar los extractos y movimientos de Iván Colombia, sin embargo antes les quiero explicar la diferencia entre cada uno de ellos. Un extracto es el documento oficial que emite el banco donde refleja los movimientos y las transacciones que hicimos en un periodo de tiempo. Normalmente estos periodos de tiempo pueden ser mensuales, bimensuales o trimestrales. En el caso de las cuentas de ahorro, generalmente estos extractos llegan de manera trimestral, entonces vendrían así. Desde el 31 de diciembre hasta enero, febrero o marzo, hasta el 31 de marzo sería el primer trimestre, abril, mayo y junio, julio, agosto y septiembre. Si por ejemplo necesitamos el extracto de octubre pues aún no ha salido, este saldría los primeros días de enero del siguiente año porque allí vendría octubre, noviembre y diciembre. Entonces en este caso como no podemos solicitar el extracto podríamos solicitar el movimiento de nuestra cuenta. Los movimientos de la cuenta son un documento que emite el banco que es como un poco más informal, pero allí podemos ver también el historial de las transacciones que hemos realizado en un corto periodo de tiempo. Puede ser de un día, puede ser de una semana, de los últimos 15 días o de los últimos dos meses y ya eso pues dependerá de nuestras necesidades. Ahora que ya conocemos la diferencia entre estos dos voy a enseñarles a descargarlos desde la sucursal virtual de Bancolombia y si este vídeo te está haciendo de ayuda no olvides suscribirte a mi canal. Este proceso lo podemos realizar ya sea desde un computador o también desde nuestro móvil. Lo primero que vamos a hacer es irnos para el navegador y escribir bancolombia.com. Una vez estemos en la página de Bancolombia vamos a seleccionar el botoncito donde dice entrar. Ingresamos con nuestros usuarios en el caso que lo hayamos olvidado solamente le damos aquí donde dice olvídase de tu usuario y nos va a llegar al correo. Ahora colocamos la clave con la que retiramos del cajero. Una vez estemos aquí vamos a ir donde dice documentos y le vamos a seleccionar la opción extract. Esperamos un momento hasta que la página cargue y aquí donde dice todos vamos a darle clic en esta pestaña y nos aparecen varias opciones. Moneda legal es por si tenemos crédito, visa y mastercard es en el caso de las tarjetas de crédito, fidu cuentas y también podemos solicitar de cuentas de ahorro. Incluso si tenemos una cuenta corriente aquí nos va a salir la opción. Vamos a seleccionar cuenta de ahorros y vamos a seleccionar el año y el mes del cual necesitamos el extracto. Le damos en consultar y si tenemos más de una cuenta pues aquí nos van a aparecer todos los extractos de cada una de esas cuentas. Solamente le damos en ver extracto y para poder descargarlo vamos a darle clic aquí en donde dice exportar pdf en este icono. Si nos pide clave entonces vamos a colocar el número de nuestra cédula. Como ya sabemos cómo descargar un extracto ahora les voy a enseñar cómo descargar los movimientos. Para esto vamos a ir a productos y luego le damos en consultar cuentas. Aquí nos van a aparecer las cuentas de ahorro que tenemos y vamos a seleccionar una de estas. Si seleccionamos en esta pestañita vamos a poder ver todas las cuentas que tenemos y allí podremos visualizar los movimientos. Si bajamos un poquito más nos van a aparecer todos los movimientos que tenemos vamos a darle en página siguiente y como pueden ver aquí nos aparecen varias opciones. Si queremos buscar los movimientos desde una fecha estimada simplemente vamos a seleccionar por ejemplo desde el primero de octubre hasta el día 12 el día de hoy. También si queremos buscar una transacción en específico y tenemos el número de la cuenta aquí solamente escribimos el número de la cuenta y así podemos ubicar más fácil esa transacción. En este caso voy a darle buscar. Y si queremos descargar todos estos movimientos solamente tenemos que subir un poco y le damos aquí en esta flechita. Aquí donde dice formato vamos a elegir excel. Seleccionamos la fecha en este caso va a ser desde el primero de octubre hasta el 12 de octubre y le damos exportar. Abrimos el excel y aquí vamos a tener toda nuestra información detallada. Además también si queremos hacerlo en pdf seleccionamos la opción de pdf escogemos la fecha y le damos en exportar y vamos a tener también nuestros movimientos en un pdf como tal. Y bien amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado y como siempre lo más importante que les haya sido de utilidad recuerden que si tienen alguna duda o comentario la pueden dejar en la parte de abajo. Por aquí les voy a dejar un botoncito por si se quieren suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Saludos.